Buenas, vamos con el combate de Krabi y en esta ocasión vamos a intentar algo diferente y vamos a probar con guillotina que todavía no hemos hecho ningún ataque fulminante para derrotar a los rivales y puede que hagamos lo mismo con Raihorn y con Kingler un poco coñazo porque tienes que acertar el ataque pero bueno, si lo consigues pues golpe fulminante y se ve bonito, da satisfacción, un solo golpe ahí y dejarlo en la mierda como, yo he visto, creo que aguantamos como para hacer 5 veces guillotina, eh, creo a ver guillotina, guillotina, bien, ahí está guillotina oh dios, además está guapísima la animación oh, qué satisfacción, se siente bien, se siente bien hasta luego Krabi vamos a intentar lo mismo con Kingler, a ver si sale bien y y y y y y y y